Chicos, ¿cómo están? El día de hoy, yo estoy súper feliz porque ha salido la nueva actualización en Avatar World y esto está súper épico y especial. Vamos a tener muchas nuevas sorpresas y también les tengo un súper regalo para que puedan acceder al multijugador. Pero eso se los voy a estar haciendo en un próximo video, así que estén al pendiente de todas mis redes sociales porque les tengo una súper sorpresa. Así que vamos a comenzar a descubrir qué nos trae esta nueva actualización. Ok, chicos, y como pueden ver, ya tenemos dos palabras new y eso quiere decir que hay una nueva actualización y también hay un nuevo paquete que descubrir. Vamos a empezar con el pack. Estoy emocionado. ¡Ay, no puede ser! Dios mío, ¿qué es esto? Es un nuevo paquete súper especial de vuelta a clases. ¿Quién no necesita esto para regresar al colegio? A mí me encanta un montón, ¿o no? Y sé que a ustedes también le vamos a dar acá porque al parecer es como el kawaii. Tiene varios paquetes para desbloquear. Y miren esto, chicos. Tenemos uno que es Back to School, que me imagino que cuando le das a Klein a desbloquear, vas a desbloquear todos los paquetes. Este paquete tiene un costo adicional, así que si lo quieres adquirir, te lo recomiendo de verdad porque está súper épico. Miren esto, un espacio para estudiar. También hay uniformes escolares y creo, creo que también hay uniformes para todos, para todos nosotros. También hay un nuevo paquete incluido de estos... Este ya había salido, pero está incluido acá. Quiere decir que también está épico porque es de regreso a clase y tiene muchos accesorios para que puedas utilizarlos en esta vuelta tan especial al colegio. Yo quiero ver primero qué es lo que vamos a desbloquear, que es la nueva calle del aeropuerto. Y luego vamos a estar abriendo este súper paquetazo de regreso a clases. Entonces, bueno, miren qué imagen tan hermosa me sale por acá. Entonces, vamos a buscar qué es lo que vamos a desbloquear. Dios mío, no puede ser y ta-ta-ta-tan. Ya tenemos la palabra new aquí a las afueras del aeropuerto. Esto está muy, muy especial. Vamos a darle un clic. Voy a sacar a mi Nala, tripulante de cabina. Y vamos a guardarle esta cajita que se la voy a dar a mi papá que todavía tiene una comida de la playa. ¡Y miren esto! ¡No puede ser! Sacamos a Nalita, tripulante de cabina aeromosa y saludamos a nuestra guardia. Esto está súper especial, chicos. Miren qué calle tan fabulosa. Vamos a descubrirla porque sé que nos va a traer unas cosas increíbles. Aquí tenemos un guardia de seguridad, tenemos un avión que nos indica que esta es las olas afueras del aeropuerto. También tenemos aquí a personitas que no sé qué puedan hacer. No sé si tienen animaciones viendo las vitrinas o algo. Esta señora tiene mascarilla. Aquí la pongo por acá. No se mueve. Me encanta su outfit. Está súper colorido. Y vamos a conocer un poco por acá, chicos. Estamos a las afueras y entramos. Es al aeropuerto. Por acá vemos una calle de lo más peculiar. Vemos a un jovencito que se está quedando dormido. O no sé si está triste, señor. ¿Usted está triste? Y tiene una foto en la mano. Esta foto... ¡Oh! ¡Ay, chicos! ¡Se me arrugó el corazón! Esta es la foto de su esposa o de su pareja. Me dio un poco de tristeza. ¿Quiénes de ustedes vieron mi short de... Conociendo a las parejas de Avatar World. Si no la has visto, te dejo el link acá abajito. Está súper especial e increíble. Ok, miren esta pareja. Está muy triste. No podemos permitir eso. Debemos conseguir a su pareja. Y yo creo que ese es uno de los secretos que hay en esta nueva calle. Conseguir a la pareja de este señor. Bueno, sigamos caminando con el corazón arrugadito. Vamos a ver. Acá hay una escalera que no sé hasta dónde me va a llevar. Y aquí es stop. Si yo me monto a la escalera y me voy... ¿Hacia dónde me dirijo? ¡Ah, miren! ¡Ya sé! Acabamos de descubrir para qué servía esta escalera. Ok, nos regresamos. Cuidado, Nala. Un accidente. Cuidado al bajar las escaleras mecánicas. Miren esto, chicos. Cuando bajo por acá, sabemos que ya no hay más nada por aquí. Pero es la entrada a las escaleritas que estaba en el aeropuerto. Vamos a seguir caminando. Por acá tenemos un amigo que está súper tranquilo. No tiene nada oculto por acá. Tenemos las mismas animaciones. Tenemos carritos o carretas para llevar nuestro equipaje muy pesado. ¡Ay! Estoy indignada, de verdad, con esa foto y ese chico con esa cara así tan triste. No puedes estar tan triste, amigo. Ya vamos a conseguir a tu esposa. No te preocupes. Acá tenemos a la guardia de seguridad. ¿Cómo estás, señora guardia? Tenemos a una chiquilla. Pero qué lindos esos outfits. Están súper increíbles. Y tenemos aquí muchas personas más. También creo que tenemos como un cajero para sacar dinero. Y tenemos unos globos. No sé si este señor vende algo como para... Es como esos puestitos de regalitos de amor para uno llevarle a la persona que más ama y quiere. ¿Sí saben? Como esos puestitos para mandar a hacer arreglos florales y con globos. Me parece que está súper lindo. Y aquí nos vamos a poner aquí. Creo que nos dan un ticket, ¿verdad? Y vamos a seguir conociendo por acá. ¿Esto qué es? Ah, la puerta. Pero esto todavía dice que está en construcción. Vemos que está una amiga aquí esperando. Y revisamos por acá a ver qué más hay. Es una melodía súper linda y peculiar de aeropuerto. Está súper chévere. Entonces, miren el avión. Pero qué hermosura. Ya voy para allá a trabajar con ustedes. No se preocupen que ya estoy aquí. Nalita es tripulante de cabina y se me va el avión. Ok, vamos a seguir caminando. Pero acá creo que es la parada. No sé qué viene acá. Creo que va a haber un bus, algo así. Es como, me imagino que cuando llegas a las calles del aeropuerto. O cuando dices, señor, voy al aeropuerto porque tengo un viaje para Miami o para las Bahamas. Entonces, el bus o el carro te deja acá. Tú te bajas con tu equipaje y caminas por acá. Esto está súper increíble, chicos. ¿Sí se vieron? ¿Por qué no camino? Ah, ahora sí estoy caminando. Vieron que tenemos en la partecita de atrás el avión y también tenemos como unas escaleras que todavía no están habilitadas. Entonces, también hay una puerta que también está... Ah, se abre y se cierra, pero no podemos entrar. Entonces, bueno, esta calle está súper increíble. Pero vamos a descubrir unos secretitos que yo creo que sí están por este lugar. Aquí me dice un corazón y un signo de exclamación. Me sale también una carita feliz, sonriente y me salen otros corazones. Vamos a ver. Yo no sé si tengo que darle un clic a esto o si de pronto me paro acá. ¡Oh! ¡Miren esto, chicos! ¡Eso está hermoso! Tenemos nuevas animaciones con los globitos. Yo sabía que esto traía algo y esto se tramaba algo importantísimo. Pero veamos si todos estos globitos tienen esta especie de animación. Vamos a ver. Y aquí miren esto. ¿Se lo doy a alguien? Y miren, este es como de amor para regalarle a Simba el amor de tu vida. Y si le das, lo explotas. Miren este otro. Todos tienen las mismas animaciones. Y también se los puedo regalar a mis chiquillas. A Susana y Samantita. Esto está muy increíble. A ver, le voy a dar... Vamos a sacar a Simba mejor. Vamos a sacar a Simba. Porque creo que esto es un súper secretazo. A ver, voy a sacar al personaje de Simba. A ver. Este no. Dios mío. Estaba en bata. En bata de baño. Ok. Y le voy a ofrecer uno de estos globos. A ver si él hace algo. Oh, lo solté. No hace nada. A ver. ¿Y si le doy a este? No hace nada. Se me fue uno. Ah, no se van para el cielo. Quedan allí. ¿Y si le ofrezco el otro? No hace nada. Pensé que lo iba a recibir. A ver. Si alguien me lo da a mí. Tampoco hago nada. Vamos a probar todas las animaciones para ver e investigar si es un secretazo. Esto por aquí. No hace nada. Pero bueno. Ya sabemos que son globitos que podemos obsequiar a la hora de que llegue algún familiar al aeropuerto. Quedamos recibir a alguien y le podemos dar ese globito de obsequio. Esto está súper épico e increíble. Vamos a ver ahora qué tiene. Mira, esto son unas flores. Creo que también hay nuevas animaciones. Miren esto. Me la da con mucho amor y respeto. ¡Ay, qué maravilla! Puedes llevarle a alguien que venga de viajes un globo y unas flores. Y si lo mezclas, no pasa nada. Estamos intentando descubrir secretos e inventando aquí, Nala. Y este es el señor que nos vende esto. Y si saco acá, creo que tengo que sacar un dinero, una tarjeta. Vamos a ver. Creo que acá hay que insertar una tarjeta o un tiquete que no sé dónde lo vamos a descubrir. Que es para abrir esta de acá. Y tenemos, vamos a tener como que el piso menos uno y el cero. ¡Oh! Como el sótano. Esto está increíble. En verdad que sí. Poco a poco vamos a ir descubriendo los súper secretos. ¿Esto es una sillita? ¿Será que yo me puedo sentar acá? Veo que no. Esta silla es para... ¡Se mueve! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Me asusté! Encontré algo súper épico. ¿Están viendo esta tarjeta? O sea, ni siquiera sé lo que estaba haciendo. Ustedes saben que Nala es bien... Parece un... Una espía. Parece un guía expiatorio. No sé. Porque no sabía que esto estaba acá. Entonces, ¿qué me dice esta tarjeta? Me dice esta tarjeta que... Una patineta me debo montar acá. ¿Ah? ¿Cómo es eso? No entiendo. ¿Será que podemos buscar una patineta? ¿O que el chico de la patineta... Aquí no hay nadie que tenga patineta, chicos. Entonces, yo creo que tenemos que buscar a alguien con patineta y que se monte acá. Vamos a buscarlo. Chicos, y aquí me vine con mi patineta y me voy a subir en ella. Vamos a ver si es que no ocurre... Esperemos que no ocurra un accidente y me voy a montar aquí. ¡Woohoo! Y vamos a ver. Me he montado por acá. Vamos a ver si es que este era el secreto que tenía que hacer. Acá dice que debo patinar sobre el avión. ¿Y qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Será que no soy yo la que debo patinar sobre el avión? ¿Derrapando sobre el avión? ¿Qué hay que hacer? Vamos a ver. No entiendo. Dice que tengo que montarme acá en el avión. Pero quizás no es mi personaje. Quizás es otro personaje que se debe montar acá. El personaje de acá tiene una gorra. Busquemos a alguien que tenga una gorra por aquí. La chica será... O se puede también ser este jovencito. O este. No lo sé, chicos. Pero bueno. Ya ustedes saben que hay que hacer algo aquí junto con la patineta. Luego estaremos descubriendo más misterios y secretos aquí en esta nueva actualización. Recuerda que si te gustan los videos de Nalita, dale un super duper hiper mega like. Suscríbete a este canal. Y no te olvides de seguirme en Instagram como NalaGamerYate. Y te dejé un mensaje súper importante abajito de todos mis videos acá en mi canal. Y también te dejé un mensaje súper importante en Instagram y en mi canal de WhatsApp. Diciéndote que estaré regalando 10,000 códigos para que entres al multijugador y quizás podamos jugar juntos. ¿Qué te parece? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Los primeros 10,000 que me sigan en mi canal de WhatsApp y de Instagram estarán participando por un código totalmente gratuito para que puedas conocer el nuevo multijugador que habilitaron para los creadores de Avatar World. Así que, Dios mío, aprovecha, corre. Si no tienes Instagram, pues dile a tu mamá, a tu abuela, a tu prima, a alguien que te pueda ayudar y facilitar seguirme en mi Instagram y también seguirme en mi canal de WhatsApp. Los amo un montón, ¿no? Y espero que les den mucho amor a este videazo. ¡Chau, chau!